El programa de Colombia Científica plantea dos ejes muy importantes. Uno de transferencia de conocimiento a nivel internacional a nivel nacional y el otro de la transferencia de los grandes centros y de las universidades acreditadas hacia las universidades no acreditadas. La importancia de que el Ministerio de Educación invierta en este tipo de programas radica en ampliar las posibilidades para que los colombianos nos formemos profesionalmente en todos los temas de conocimiento científico y tecnológico de punta, de manera que podamos regresar al país, invertir y traer todo nuestro conocimiento para aplicarlo en todos los retos que está enfrentando el país en la actualidad. La alianza que se genera permite que universidades ya acreditadas puedan de una u otra forma acompañar en los procesos de acreditación a universidades que están en ese proceso y a su vez fortalecer los sistemas de investigación interinstitucionales para mejorar las calidades de la investigación en el país. El objetivo de Colombia Científica es elevar la calidad de la educación superior impulsando proyectos de investigación, de innovación, que promuevan el desarrollo de las regiones y que respondan a las necesidades del sector productivo. Invertir en educación, en ciencia y tecnología, en investigación es invertir en desarrollo, en competitividad, en conocimiento, en generación de empleo, en fin, en futuro. No hay mejor política para impulsar más equidad, para combatir la pobreza, para construir paz, que apostar en la educación.